Música 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 ¿Ya empezamos? ¿Tu celular no el pedo? Nadie Música Ya casi tenemos 50 años No mames Bueno, seguimos recuperándonos del trancazo de los casi 50 años que ya tenemos ¿Tienes Rogelio? Y estamos con esta licencia de El Rey León Para darnos más en la herida y retroceder el cuchillo vamos a ver cuantos años tiene la película original, animada que... 94 Es del 94 que si no mal recuerdo Corríganme en los comentarios Ya, deja de decir que google me, no google si me sabía el dato Es la primer película animada que gana Oscar si no mal recuerdo la de El Rey León Desmientanme en los comentarios Que nadie comenta, nada más mi favor Hacemos a alguien que le paga a Rogelio para comentar y bueno Oye, están muy raros, ¿no? Están bien feos No es que no queramos Parece que Simba fumaba foco desde morrito No, pero sabes, es que creo que también los personajes de la película están bien feos, wey O sea, los Leones están chidos como cualquier León lo ve chido Pero neta, Pumba está bien feo, wey El de la película ¿Pero el de la caricatura o el del muro? El de la live action ¿La nueva? Está bien feo, Pumba, wey No tiene nada de gracioso, adorable ni nada Es que, es que si lo hacían muy caricaturesco iba a perder como la magia Pues lo hubieran engordado o algo, wey Los gorditos son cagados, wey Tú eres un cagado, wey Wey, tú me hubieras La gente lo dice en los comentarios, wey Tú, tú siempre sacas una sonrisa Sí, pero wey, o sea, neta sí están feitos Es que los de la película están feitos, wey Bueno, si son fans de la película y para tener su colección completa los tienen que tener pero la verdad a mí no me gustaron Y... El Rey León en el Reino de la Piedra, wey Porque parece que se meten ahí Sí, sí, o sea, está muy cabrón, wey Sus chochos Bueno, pues tenemos la... Viste, wey Es una sangüeya Wey, te digo que el personaje de la película está feo Espero esté graciosa la película Si no ¿Cómo, wey? Es la... Ya ya la viste, me dijo Es igual que la del Rey León No cambia nada Spoiler Más que de... De... Esto no es... Este no es como una suricata Este es un... Chihuahua Es un... Como un chihuahua cruzado con un hurón Con un hurón Un hamster Pero bueno, el chiste es que ya los tenemos porque lo que es un hecho es que tienen muchos fans Pero creo que esta versión del exclusivo está muy chino, ¿no? El que trae... Como un dioramita Ajá Es que es exclusivo de Hot Topic Y... ¿No va a tener límites o no? No, desafortunadamente sí, sí, no... No nos va a llegar Pero, bueno... Esta es una muy buena... De hecho, el personaje de Scar creo que está bien que esté feo Este sí está... Debe ser Este sí le queda... Este y las llenas, yo creo que no Y Rafiki No, Rafiki creo que sí está feo, feo Bueno, los... Lo que he visto... Es que un pinche mandrín sí es feo, güey Es feo Pero el de la caricatura era chido Era buena onda Lo ponen a meditar Y hay muchos memes de... Y para algunos, este... Niños ratas y milenios... Ah, no son milenios Son... Se entendían, ¿no? Ajá Era la voz de Kalimba Cuando cantaba, ¿no? En la caricatura Hasta el principio ¿Quién es? ¿Quién es Kalimba? ¿Quién es Kalimba? Bueno, está bien Tú eres fan de Kalimba No Ja, ja, ja Ya una vez más Rogelio ha explayado su gaydad en el programa por segunda vez Búsquenlos en su Limited más cercano Y continuamos con más licencias Para los fanáticos de Stranger Things Stranger Things, el béisbol, ¿qué más tenemos? No sé Fútbol, soccer Hay cosas de las que no sabemos nada Vamos a terminar muy rápido este programa El chicharo ¿Qué te dice? Que sí Sí, sí Que terminemos Que ya terminemos, bueno, continuamos con más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!